Bienvenido, presidente, al Ayuntamiento de Cartagena y darte las gracias de todo corazón por haber tenido a bien y querer celebrar un Consejo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cartagena, donde se han aprobado actuaciones importantísimas para el municipio de Cartagena. Así que, gracias, presidente, trasládalo a todo el Gobierno regional y lo hago en nombre de todo el equipo de Gobierno de Cartagena. Hoy, y una vez que la pandemia lo permite, el Consejo de Gobierno regional vuelve a salir de San Esteban y la primera parada no podía ser otra más que Cartagena. Hoy hemos contado con la presencia de la primera autoridad de la ciudad en una parte amplia de la reunión en la que hemos analizado diversos aspectos relacionados con Cartagena en los que se encuentra trabajando el Gobierno regional. El día de hoy es también un claro exponente de la relación cordial en la que ha primado siempre el interés general de los cartageneros. Sin estridencias, sin populismos, pero con firmeza y siempre avanzando en positivo, buscando colaboración y encontrándola. No hay nada más importante que mejorar la vida de las personas. Y esa siempre ha sido la prioridad de la alcaldesa, de su equipo y del Gobierno de la región. Para ello, el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2021, que se está tramitando, como saben, en la Asamblea Regional, contempla un incremento del 12% en los fondos destinados a Cartagena. En materia de infraestructuras, destaca especialmente la apuesta decidida por poner en marcha la ZAL, que contará con más de 2 millones de euros, así como las mejoras que se van a llevar a cabo, por ejemplo, en la manga, en el marco del proyecto La Manga 365. En materia asistencial, hay que destacar el incremento de casi un 10% en el presupuesto destinado a la atención de mayores, de personas con discapacidad y a los colectivos más vulnerables. En materia sanitaria, casi 4 millones de euros para la construcción de dos centros de salud, del barrio Peral o del polígono Santa Ana, entre otras inversiones sanitarias. En el ámbito educativo, se incrementa el presupuesto para Cartagena más de un 85%, se van a contemplar mejoras en ocho centros educativos o la construcción del Colegio de la Aljorra. Es evidentemente esta que les transmite una visión global dentro de lo que supone territorializar el presupuesto. Aunque está claro que a ello debemos unir actuaciones con colectivos, asociaciones, federaciones o cualquier otro que desarrolla su actividad en el ámbito regional y por ello también, lógicamente, habrán realizado actividades en Cartagena. Pero queda claro en este presupuesto y también en la acción diaria del Gobierno regional que Cartagena ocupa un lugar destacado en nuestras políticas. De hecho, hoy hemos consensuado con la alcaldesa los próximos pasos a seguir en materia de infraestructuras para avanzar hacia la Cartagena del futuro en la que ya estamos trabajando. En este sentido, hay dos actuaciones absolutamente prioritarias e imprescindibles. Por un lado, la llegada de la alta velocidad y el corredor mediterráneo a la ciudad portuaria y, por otro, la zona de actividades logísticas. Otra herramienta fundamental para el futuro de Cartagena será su turismo. De hecho, como saben, Cartagena es la capital turística de la región y, sin duda, la manga del Mar Menor es un referente en cuanto a la oferta de sol y playa. Por eso, hoy hemos avanzado en varios acuerdos entre la comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena que podremos firmar próximamente para potenciar el turismo en la manga. Estaríamos hablando de una inversión cercana a los 3 millones de euros que nos va a permitir poner en marcha un edificio multiusos con servicios de guardería y espacio co-working, así como impulsar la organización de eventos que contribuyan a la desestacionalización de la manga y que permitan disfrutarla los 365 días del año. Además, esa inversión de casi 3 millones de euros incluye también la ampliación y la remodelación de la Plaza Bohemia con la creación de nuevas plazas de aparcamiento y más zonas peatonales. Pero, además, en la reunión hoy, el Consejo de Gobierno ha aprobado un protocolo de colaboración entre la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena para ampliar el acceso oeste a la ciudad. Las obras consistirán en el desdoblamiento de esta vía desde San José Obrero con el objetivo de crear un gran eje que dará mayor fluidez al tráfico eliminando atascos y mejorando la seguridad. Comenzamos así los trabajos para hacerlo realidad. El protocolo recoge que el Ayuntamiento de Cartagena aportará los terrenos y la comunidad autónoma ejecutará las obras. Se trata de una obra de mucha importancia para Cartagena que va a servir para potenciar el crecimiento económico, expandir la ciudad y el bienestar de sus ciudadanos, que, en definitiva, es de lo que se trata. También el Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana la cesión de la gestión de manera directa de la planta superior de la estación de autobuses de Cartagena a su ayuntamiento para que pueda acondicionar la zona de locales comerciales actualmente desocupados y darles diferentes usos sociales como la divulgación, el fomento de las energías renovables o la creación de espacios de formación y coworking, entre otros. Por tanto, este inmueble de más de 3.600 metros cuadrados útiles será íntegramente acondicionado por el Ayuntamiento para reordenar sus dependencias y mejorar el tránsito de viajeros. Actuaciones como las aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno, por el Gobierno regional aquí, en Cartagena, son esas actuaciones que permiten a los municipios, y en este caso a Cartagena, seguir avanzando. Seguir avanzando y creciendo para construir esa Cartagena del futuro que estamos diseñando, una Cartagena mejor comunicada y, sobre todo, una Cartagena más accesible y más solidaria. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, ya lo han visto, han aprobado hoy, aquí en Cartagena, al igual que hicimos nosotros en una Junta de Gobierno, el protocolo de colaboración para el desdoblamiento de la carretera de Mazarrón, la RM332, desde la rotonda de San José Obrero hasta la rotonda de Sebastián Feringán, conectándola con la Avenida del Cantón. Sin lugar a dudas, esta obra era muy, muy importante, presidente, para el municipio de Cartagena. Era una reivindicación histórica tanto de los habitantes de la zona oeste como de toda la ciudadanía de Cartagena. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la RM332 es actualmente un cuello de botella que limita la fluidez del tráfico en uno de los principales accesos a Cartagena, el de la zona oeste, porque sus usuarios se ven obligados a circular por una vía de un único carril en cada uno de sus sentidos que es claramente insuficiente para la densidad del tráfico existente. Por este motivo, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma hemos llegado a ese compromiso de renovar esta vía, tal y como ha explicado el presidente, ampliándola a cuatro carriles y modificando su trazado para conectarla con la Avenida del Cantón, que cuenta ya con dos carriles en ambos sentidos y que desemboca en la Alameda de San Antón, que es uno de los centros neurálgicos de la ciudad de Cartagena. Sobre todo, los alcaldes lo que queremos es lo mejor para nuestras ciudades y yo le pediría a todos los partidos políticos que se alegren cuando vienen inversiones de todo tipo, que es lo que quiere un alcalde o una alcaldesa. Y si el Gobierno regional ha cumplido parte de su palabra y viene en su presupuesto inversiones para Cartagena, vamos a alegrarnos del mismo modo que nos alegramos cuando el Gobierno de España apuesta por el anfiteatro romano, licita la estación y también aquí en este Gobierno municipal nos alegramos. De verdad, nos vamos a creer que somos un ejemplo a nivel nacional, porque les puedo asegurar que la vicealcaldesa, el teniente alcalde y yo misma, en calidad de alcaldesa, siempre, siempre nos hemos alegrado de cualquier financiación que venga encaminada a un proyecto que sirva para la prosperidad del Ayuntamiento y del municipio de Cartagena. Así que, seamos capaces de valorar y ver, hay que seguir exigiendo como vamos a seguir haciéndolo, pero no con la miopía política y el arma arrojadiza en pleno COVID, en plena pandemia, donde debemos estar centrados en salir de esta y en recuperar económicamente todos nuestros municipios y, en nuestro caso, el de Cartagena.